Cuando la duquesa de Cambridge llegó a la abadía de Westminster el día de su boda, desveló el secreto mejor guardado de la mañana, un diseño de Sarah Burton en satén y encaje, elaborado para Alexander M.K.E.N. Sin embargo, al salir del templo, todas las miradas se posaron en la perfecta melena de la novia, un semi-recogido, combinado con delicados bucles que, ahora, y gracias al que fuera su estilista, están al alcance de todas. El 29 de abril de 2011 James Preece realizó su encargo más importante, peinar a la duquesa de Cambridge el día de su boda, un reto que convertiría su nombre en uno de los más importantes en materia de estilismo mundial. Pese a que por aquel entonces no desveló como había hecho para peinar a la novia de Guillermo de Inglaterra, casi siete años después de aquel hito estilístico, este célebre peluquero revela los detalles para conseguir el rizo con la forma, volumen y caída perfectos. Lavar el cabello y retirar la humedad con la ayuda de una toalla. Paso paso 1. 2. Aplicar el serum reque en curvas de osfueles o el crean para conseguir alisar la fibra. Evitar el entespamiento, aumentar el brillo y moldear más fácilmente el cabello. Abrir y cerrar la mano con cuidado para definir el pelo, a modo de acordeón. Poner la cabeza boca abajo. 3. Mantener la cabeza boca abajo y encender el secador para retirar el resto de humedad. 4. Elegir la potencia más suave y el aire caliente. Usar el difusor para favorecer el rizado. La combinación de ambas opciones permitirá no deshacer el rizo, según se vaya secando el cabello y fijarlo de forma más eficaz. Pese a que el secador fetiche de James Priest es el Dyson Supersonic, cualquier modelo con varias velocidades y temperaturas sirve para conseguir el rizo de la doquesa de Cambridge. Un resultado sencillo, rápido y sobre todo asequible.